Desde la Administración Municipal, la Secretaría de Tránsito, la Secretaría de Desarrollo Social y el equipo de discapacidad, iniciamos nuestro proceso de sensibilización para todos nosotros que somos agentes viales, para que respetemos, nos solidaricemos, entendamos y seamos unos agentes incluyentes con todas las personas con discapacidad de nuestro municipio. Entendamos que todas las personas en condición de discapacidad tenemos responsabilidad en las vías. Para la Secretaría de Tránsito y Transporte de Facatativá es de vital importancia que todos y cada uno de los habitantes de Facatativá tengamos en cuenta que las personas en condición de discapacidad merecen un tratamiento preferencial en temas de movilidad, pues ellos también son actores viales. Los invito a que se sensibilicen frente a nuestros conciudadanos en dicha condición.